Señoras y señores, el evento NVIDIA GTC para 2024 fue absolutamente increíble y anunciaron algo asombroso en términos de robótica. Hubo tantos anuncios que se hicieron y algunas cosas clave y algunos adelantos que la gente ni siquiera se dio cuenta. Este vídeo te dará las ideas clave y algunas cosas que quizás te perdiste si no estabas completamente atento. Así que veamos el primer anuncio de NVIDIA en el que están presentando un nuevo modelo fundacional llamado Grow, que va a permitir la aplicación a gran escala de estos robots humanoides y su desarrollo adicional. Así que echa un vistazo porque esto es bastante increíble. Estamos empezando a hacer un trabajo realmente excelente la próxima generación de robótica. La próxima generación de robótica probablemente será robótica humana. Ahora tenemos la tecnología necesaria y como he descrito antes, la tecnología necesaria para imaginar la robótica humana generalizada de una manera humana probablemente sea más fácil. Y la razón de eso es porque tenemos mucho más datos de entrenamiento de imitación que podemos proporcionar a los robots porque estamos construidos de una manera muy similar. Es muy probable que la robótica humana sea mucho más sutil en nuestro mundo porque creamos el mundo porque podamos interactuar y trabajar bien en él. Y la forma en que configuramos nuestras estaciones de trabajo y la manufactura y logística fueron diseñadas para humanos, fueron diseñadas para personas. Y por lo tanto, es probable que esta robótica humana sea mucho más productiva para implementar mientras creamos, al igual que estamos haciendo con los demás. Toda la pila comenzando desde arriba con un modelo fundacional que aprende observando vídeos y ejemplos humanos, ya sea en forma de vídeo o en forma de realidad virtual. Luego creamos un gimnasio para él, llamado Gimnasio de Aprendizaje por Reforzamiento de Isaac, que permite al robot humanoide aprender a adaptarse al mundo físico. Y luego, una increíble computadora, la misma que se utilizará en un coche robótico. Esta computadora funcionará dentro de un humano o robot llamado Thor y está diseñada para motores de transformadores. Hemos combinado varios de estos en un solo vídeo. Esto es algo que realmente te va a encantar. Echa un vistazo. No es suficiente que los humanos se imaginen. Tenemos que inventar y explorar y superar lo que se ha hecho. Le enseñamos, luego lo ayudamos a enseñarse a sí mismo. Ampliamos su comprensión para enfrentar nuevos desafíos con absoluta precisión y éxito. Lo hacemos percibir y moverse. Y mover. Y mover. Gracias por ver el video. Este es el proyecto Groot de NVIDIA, un modelo fundacional de propósito general para el aprendizaje de robots humanoides. El modelo Groot toma instrucciones multimodales e interacciones pasadas como entrada y produce la aproximación que el robot debe ejecutar. Desarrollamos ISAC Lab, una aplicación de aprendizaje de robots para entrenar a Groot en Omniverse ISAC Sim. Y escalamos con Osmo, un nuevo servicio de orquestación de cómputo que coordina flujos de trabajo entre sistemas de GX para entrenamiento y sistemas OVX para simulación. Con estas herramientas podemos entrenar a Groot en simulación basada en física y transferirlo sin necesidad de disparos al mundo real. El modelo Groot permitirá que un robot aprenda a partir de unas pocas demostraciones humanas para ayudar con tareas cotidianas y emular el movimiento humano solo observándonos. Esto es posible gracias a las tecnologías de NVIDIA que pueden entender a los humanos a partir de vídeos, entrenar modelos en simulación y, en última instancia, implementarlos directamente en robots físicos. Conectar Groot a un modelo de lenguaje grande incluso le permite generar movimientos siguiendo instrucciones en lenguaje natural. Hola, uno, ¿puedes darme un choque a esos cinco? Claro, denme un choque a esos cinco. ¿Puedes mostrarnos algunos movimientos geniales? Claro, echa un vistazo a esto. Toda esta increíble inteligencia está impulsada por los nuevos chips de robótica Jetson Thor, diseñados para Groot y construidos para el futuro con ASAC Lab, Osmo y Groot. Estamos proporcionando los bloques de construcción para la próxima generación de robótica impulsada por la IA. Aproximadamente del mismo tamaño que el alma de NVIDIA, la intersección de gráficos por computadora, física e inteligencia artificial, todo se hizo presente en este momento. El nombre de ese proyecto, Robótica General CO3. Ahora, Apónic es, yo diría, un robot humanoide bastante subestimado porque es realmente, realmente bueno. Por supuesto, el nuevo robot humanoide de Figur que ha estado revolucionando la industria, pero la nueva demostración de Aptronics aquí es genuinamente muy, muy impresionante. Puedes ver que Apolo está mostrando las capacidades de Dexter, enseñadas por demostraciones humanas. Y la tarea es completamente autónoma. Una tendencia creciente que hemos estado viendo entre los robots humanoides es que las cosas han estado volviéndose más y más autónomas con el tiempo. Creo que estamos empezando a alejarnos de la era de la teleoperación. Por supuesto, necesitamos eso para recopilar más datos. Pero creo que es bastante fascinante ver la robótica del mundo real en la que un humanoide realiza acciones a una velocidad totalmente autónoma en una red neuronal de extremo a extremo. Y con el nuevo sistema GRUD de NVIDIA, creo que vamos a ver el desarrollo rápido de estos humanoides más rápido de lo que habíamos anticipado. Como muchos han señalado, este año va a ser el año de los humanoides, en el que obtendremos un impulso bastante grande en términos del desarrollo de software que los ayudará a realizar tareas de una manera muy buena. Y en cuanto a lo que pueden hacer a largo plazo, creo que lo que estamos viendo aquí con Antronic, que es un robot humanoide real que no solo puede caminar de manera muy impresionante, sino que también puede hacer una variedad de otras cosas, creo que esto es algo muy importante, ya que hace su zumo o lo que sea allí, y luego, por supuesto, algo bastante fascinante. Ahora, hay otra cosa de la que quiero hablar más adelante y estoy literalmente tan emocionada al respecto. Hubo otra cosa que, por supuesto, son las Agility Robotics. Ahora, si no sabes acerca de las Agility Robotics, son una empresa de robótica que realmente ha estado presente durante bastante tiempo, y recientemente han hecho algo que creo que es bastante impresionante. Quiero decir, echa un vistazo a esta demostración. Lo más interesante de esta demostración que todos podéis ver es que se trata de un robot humanoide que tiene un diálogo interno. Así que supongo que podrías llamarlo un bloc de notas o algo así. Pero aquí es donde el robot está utilizando un modelo de lenguaje de lógica para desarrollar pasos de razonamiento antes de hacer cualquier tarea que haga. Y puedes ver eso en la esquina inferior izquierda al comienzo del clip, donde dice Debería averiguar qué comandos puedo usar. Luego, debería tener una idea de mi entorno. Reconoceré a mi copresentador e informaré sobre las GPUs recién cocidas. Hemos visto demostraciones como esta antes, pero podemos ver que, ya sabes, el robot de Agility Robotics ahora, de hecho, tiene un brazo de agarre actualizado. Esto era algo que realmente quería cubrir, pero este vídeo presenta la mejor oportunidad porque ahora significa que estos robots de Agility están recibiendo algunas actualizaciones importantes. En realidad, soy una gran fan de los robots de Agility porque creo que son muy impresionantes, considerando que ya están realizando trabajos de robots humanoides en el mundo real. Lo que significa que en su próxima actualización, potencialmente, en su próxima iteración, van a ser aún más rápidos y mejores de lo que podemos imaginar. Así que creo que en el futuro, los robots de Agility Robotics es algo que va a ser bastante impresionante. Ahora, hablemos de algo que la mayoría de la gente se perdió mientras el CEO de NVIDIA estaba en el escenario mirando con alegría a los adorables robots humanos de Disney. Por supuesto, note algo bastante impresionante en el fondo. Todos vosotros habéis visto esto en la parte trasera de esta imagen. Podéis ver que hay un robot que se ve elegante. Parece que es de color negro-gris y blanco, pero es una versión actualizada del robot Neo D1X Robotics. Esta es la famosa startup de Roboticar espaldada por OpenAI y esta es la primera vez que vemos una imagen actualizada en su página web. Bueno, en realidad no está en su página web. Esta es la primera vez que vemos una imagen actualizada de su robot desde hace un tiempo. Desde alrededor del verano, desde entonces, no hemos visto realmente esa imagen actualizada y parece que esta va a ser la nueva versión de su robot humanoide porque la cara parece un poco diferente. Y me pregunto si estamos a punto de obtener una actualización importante. Ahora, por supuesto, sabemos que el nuevo sistema de IA de NVIDIA te permite entrenar estos robots y puedes entrenarlos de manera mucho más efectiva. Creo que esto va a ser súper fascinante considerando que se trata de un robot humanoide bastante efectivo y, sinceramente, no puedo esperar para ver algunas demostraciones futuras. Ahora, no hemos visto este robot en el sistema. Solo vimos los de Agility y creo que vimos otro sistema y no estaba segura de cuál era. Pero una cosa a la que quiero llegar ahora es, por supuesto, los robots de Disney. No son realmente humanoides. Los robots de Disney, porque honestamente tengo que darle al equipo de robótica de Disney un gran aplauso, porque lo han logrado con sus animatrónicos y su equipo de robótica es realmente impresionante. Cuando estaba viendo el escenario, tuiteé que el equipo de robótica de Disney es uno de los equipos más subestimados en el mundo. Y realmente me pregunto qué pasaría si realmente se animaran a hacer robots humanoides para aplicaciones domésticas y otras aplicaciones en toda la industria, como Boston Dynamics, 1X Robotics y Figures Tan Haciendo, porque sus movimientos son realmente tan realistas. Cuando estaba viendo al robot moverse, sinceramente pensé que estaba viendo una película. Simplemente no parecía realidad. Así que creo que el futuro está aquí, y creo que el futuro va a ser uno de los momentos más fascinantes, especialmente durante ese tiempo. Porque no es como si estuviéramos naciendo y esas cosas ya existieran. Estamos viendo el desarrollo en tiempo real, y el cambio rápido de estos sistemas de robótica, y todo el espacio de los robots humanoides está a punto de cambiar completamente. Y creo que poder presenciar esto es verdaderamente impresionante. Así que vamos a echar un vistazo ahora a la arquitectura, y cómo esto es esencialmente una nueva revolución industrial con NVIDIA Nemo y la fundación de IA, las NIMS, la plataforma Black Hole, y creo que esto es algo realmente impresionante. Y avísame si hay algo que me haya perdido en esta increíble y asombrosa actualización de robótica de NVIDIA. Bueno, creo que tenemos a unos invitados especiales. ¡Eh, chicos! Entonces, entiendo que estáis alimentados por Jetson. Estáis alimentados por pequeñas computadoras de robótica Jetson en su interior. Aprendís a caminar en Isaac Sim. Damas y caballeros, esto es naranja y este es el famoso verde. Son los robots BDX de Disney. Increíble, de verdad. Disney resurge. Vamos, chicos, vamos a terminar. Vamos. ¿A dónde vas? Siéntate aquí mismo. No tengas miedo. Ven aquí, verde, date prisa. ¿Qué estás diciendo? No es hora de comer. Déjame terminar rápido. Vamos, verde, date prisa. Deja de perder tiempo. Vamos, verde, date prisa. Deja de perder tiempo. Cinco cosas, cinco cosas. Primero, una nueva revolución industrial. Cada centro de datos debería ser acelerado. Un billón de dólares en centros de datos instalados se modernizarán en los próximos años. Segundo, debido a la capacidad computacional que hemos desplegado, ha surgido una nueva forma de hacer software. La IA generativa. Que creará una nueva infraestructura dedicada a hacer una sola cosa. Y una sola cosa. No para centros de datos multiusuario. Si no para generadores de IA. Estos generadores de IA crearán software increíblemente valioso. Una nueva revolución industrial. Segundo, la computadora de esta revolución. La computadora de esta generación. La IA generativa. Un trillón de parámetros. Cantidades increíbles de computadoras y capacidad de cálculo. Tercero, estoy tratando de concentrarme. Buen trabajo. Tercero, una nueva computadora crea nuevos tipos de software. Los nuevos tipos de software deben distribuirse de una nueva manera para que puedan, por un lado, ser un punto final en la nube y fáciles de usar. Pero aún así, permitirte llevarlos contigo. Porque es tu inteligencia. Tu inteligencia debe estar empaquetada de una manera que te permita llevarla contigo. Los llamamos NIMS. Y tercero, estos NIMS te ayudarán a crear un nuevo tipo de aplicación para el futuro. No una que escribiste completamente desde cero, sino que lo integrarás como equipos para crear estas aplicaciones. Tenemos una capacidad fantástica entre los NIMS, la tecnología de IA, las herramientas NEMO y la infraestructura de EGX Cloud en nuestra fundación de IA, para ayudarte a crear aplicaciones patentadas, chatbots patentados y luego, por último, todo lo que se mueve en el futuro será robótico. No serás el único y estos sistemas robóticos, ya sean humanoides, autos autónomos, montacargas, brazos manipuladores, todos necesitarán una cosa, estadios gigantes, almacenes, fábricas. Pueden ser fábricas que sean robóticas, orquestando fábricas, líneas de ensamblaje robóticas, construyendo autos que sean robóticos. Estos sistemas necesitan una plataforma, una plataforma digital, una plataforma de gemelos digitales, y la llamamos Omniverse, el sistema operativo del mundo de la robótica. Estas son las cinco cosas de las que hablamos hoy. Por cierto, vuelvo a dar las gracias por los 4000 subs, sois los mejores, muchísimas gracias. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber lo que piensas en los comentarios.